Música 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 Hola amigos de youtube aquí estamos de vuelta y bueno hoy os traigo un tutorial de como descargar un juego para PC y lo primero que tenemos que hacer es irnos a google o cualquier buscador que queráis y buscar este programa U2 bueno lo he puesto mal U2 sería entonces entraríamos m m m m esperaríamos un momento en que carre m 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 Pues le daremos, yo por ejemplo voy a dar otros idiomas y otras plataformas para que veáis, uterrent plus solo hay para windows, vale, aquí tenéis para windows en ingles, la beta estable para windows en ingles, tatatatata, por lo que se ve solo lo hay, bueno lo hay para windows, para mac, para linux y incluso el otro podríamos tener en el teléfono, aunque os parezca mentira y bueno, una vez instalado, vámonos a google y ponemos, si lo que queremos usarlo para escalar juegos, games, torne, entramos y bueno, que queremos un juego de pc, pues es pc, que es vos, pues de x pues, osea si aquí tenéis todos los juegos que queráis, por ejemplo pues tenemos mac y bueno pues por aquí juegos de mac, si tenéis bastantes juegos, porque los de mac suelen tener problemas con los juegos y bueno, aquí una vez estemos dentro, pues tenemos por géneros, aumentación y bueno, pues por aquí en acción, por ejemplo, si nos vamos a Xbox 360, ya sale el GTA V, cuando estamos a viernes 13 de septiembre, ya sale el GTA V para la Xbox, para la Play 3 creo que todavía no ha salido, no, tardará un poco, la verdad, no se va a enterrar mucho y bueno, veamos que queremos, a ver si hay un juego, ya se aprovecho y lo dejo puesto, ya... veamos que como un juego bueno. mmmmmmv ummmm venga por ejemplo, vamos a buscarlo directamente y no lo vamos a complicar, Vamos a buscar el Far Cry Far Cry 3 Lo tiene que haber Vale, no sé por qué no me sale Bueno, de acuerdo Cogeremos por ejemplo Por ejemplo Arma 3, por ejemplo Aunque no es un juego que me guste Pero bueno, le agregamos a descargar Torrent Y abrir con U-Torrent Le dejaríamos a aceptar Y bueno, una vez que estemos en el juego Bueno, yo tengo aquí ya algunos descargando Pero lo que nos interesa Es este Pues le agregamos a Forzar Inicio Para que vaya más rápido Y bueno, una vez que estemos aquí Y notamos que nos va alagado el internet Bueno, hacemos clic derecho aquí Límite de subida Y lo bajamos hasta 10 Con 10 vale Vamos a dejar que se comparte Y el límite de bajada Pues lo ponéis poder Yo lo dejo sin límite Que vaya como él quiera Y bueno, sería Esperar a que se descargue Y una vez que se descargue Por ejemplo, vamos a ver con Este Pues sería abrir la carpeta contenedora Y aquí tendríamos Lo que es el juego Y bueno Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!